Oración para ganar la lotería rápido. Hoy te presentamos una poderosa oración, una conexión directa con lo divino, para aquellos que buscan un cambio en sus vidas a través de la lotería. Esta oración está diseñada para fortalecer tu vínculo espiritual y pedir la guía celestial en el camino hacia la prosperidad. Sin más preámbulos, únete a nosotros en esta oración sincera y llena de fe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh mi Dios, ser bondadoso y misericordioso, escucha nuestras voces mientras clamamos tu nombre en búsqueda de tu gracia. Reconocemos que todo lo que poseemos proviene de tu mano generosa, y te agradecemos por ello. Te damos gracias por los alimentos que colocas en nuestra mesa y por la salud que nos concedes día tras día. Tu protección misericordiosa nos rodea, y te agradecemos por ello. Hoy venimos a ti con una solicitud específica. Pedimos tu ayuda para ganar la lotería. Te pedimos que intercedas por nosotros y nos guíes hacia los números ganadores. Concede sabiduría y discernimiento para seleccionar las cifras correctas, porque confiamos en tu dirección divina. Prometemos servirte de manera más fiel y aprender de nuestros errores. No deseamos riquezas mundanas para engrandecernos. Simplemente buscamos una vida mejor para nosotros y nuestras familias, así como la capacidad de ayudar a los demás en sus necesidades. Sabemos que la única aprobación que realmente importa es la tuya, y confiamos en que, con tu bendición, alcanzaremos nuestras metas. Permítenos ser mejores personas y aceptar tu voluntad sin cuestionarla, incluso cuando no entendemos tus caminos. Sabemos que tus designios son justos y correctos. Te pedimos que bendigas a todas las personas que necesitan tu ayuda, así como lo haces con nosotros. Sé su luz, su guía, su esperanza y su alivio en medio de la adversidad. Con humildad pedimos una porción de tus riquezas terrenales, conscientes de que todo en la tierra te pertenece. Llena nuestras mentes con claridad para saber cómo jugar y finalmente ganar el premio que buscamos. Padre eterno, aceptaremos tus designios y estaremos en armonía con tu decisión. Te agradecemos por escuchar nuestras plegarias, sabiendo que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Únete a esta oración con fe y confianza en la guía divina. Recuerda que esta oración es una expresión sincera de tus deseos y tu búsqueda de prosperidad. Conéctate con tu ser espiritual y confía en que Dios responderá de acuerdo a su voluntad. Somos tu ser espiritual. Hasta un próximo video. Dios te bendiga, hoy, mañana y siempre. ¡Da常 wird! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!